Y no pongan sus pies en la silla. Gracias por su cooperación. Y no aceptaban otra moneda de cambio que no sea plata u oro. Este de aquí que los ingleses tuvieron una idea brillante. Dijeron, ¿por qué vamos a perder plata y oro para conseguir materias primas de los chinos si le podemos dar opio que traemos de la India? La cuestión que el imperio chino, en esa época fue la última dinastía que tuvieron los Qin, se dieron cuenta de toda esta situación y en primer lugar tenían el problema de que se quedaban sin oro y sin plata en sus arcas. Y además empezaban a tener a todo el pueblo re droguí por el opio. La cosa es que el gobierno chino puso medidas severas para frenar el consumo de opio. Lo prohibió rotundamente. De hecho es algo que hoy en día se mantiene en China y por eso criminalizan tanto el consumo de drogas. Y los ingleses obviamente que no se quedaron tranquilos en su casa y tomaron una medida muy pacífica. Le llenaron la costa china de buques de guerra. Así fue como comenzó lo que se conoce como la primer guerra del opio. Los chinos recontra bancaron los trapos, pero los ingleses tenían una artillería impresionante y obviamente ganaron la guerra. Y en 1842 se rindieron firmando el tratado de Nanchin. ¿Y en qué consistió ese tratado? Primero China le tuvo que resarcir los costos de la guerra al imperio británico. Después tuvo que autorizar el libre comercio en sus puertos. Y por último, como a los ingleses les encanta coleccionar territorios por todo el mundo, especialmente islas, se quedaron con Hong Kong. 20 años más tarde, Inglaterra, esta vez aliado con Francia, vuelve a invadir China y se genera lo que se conoció como la segunda guerra del opio. Y como terminaron ganando esa guerra también, se quedaron con las islas aledañas. La isla de Colón y la isla de Lantao. 30 años más tarde, los chinos estaban re-power, especialmente porque estaban aliados con los rusos, que le habían ganado la guerra a los japoneses. O sea, la manía que tenían los imperios en esa época era ir e invadir China. Cuestión que los rusos, apoyándolos, se le unieron para que China le reclame a Gran Bretaña la posesión de estas islas. Y entre idas y venidas, negociaron que Inglaterra iba a poseer Hong Kong por 99 años. Esto fue en el año 1898, así que la concesión hongkonesa de Inglaterra iba a durar hasta 1997. Durante el siglo XX la cosa se vino dando tranquila, esto le perteneció a Inglaterra. Llegados los años 80, los ingleses ya creían que los chinos se habían olvidado de ese tratado, pero el presidente Teng Xiaoping agarró los papeles, fue a hablar con la reina de Inglaterra, le dijo, Mamu, me tenés que devolver la isla en el 97. Bueno, que pun, que pan, que sí, que no. Arreglaron que en el 97, exactamente el 1 de julio, esta isla volvía a manos chinas. ¿Cómo iba a volver Hong Kong a pertenecer a China nuevamente? Se creó el concepto de un país, dos sistemas. Y se transformó a todo esto en una región administrativa especial. ¿En qué consiste ser una región administrativa especial? Básicamente tienen su propio gobierno, sus propias leyes, también su propia moneda, que son los dólares hongkoneses, y las relaciones diplomáticas y su defensa le pertenecen al Estado chino. Un datazo es que cuando recuperan a Hong Kong, representaba el 20% del PBI chino. Y hoy en día representa tan solo el 3%. Y eso no quiere decir que Hong Kong haya dejado de crecer, sino que China comenzó a crecer como un monstruo. Ahora, toda esta cuestión de ser una región administrativa especial, va a tener un plazo de 50 años desde su anexión al Estado chino. Es decir, hasta el 2047. Lo que va a pasar ahí es que Hong Kong va a volver a pertenecer a manos chinas en un 100%. Y acá tenemos una cuestión, y es que hay hongkoneses que quieren volver a pertenecer al Imperio Británico, hongkoneses que quieren pertenecer a China, y hongkoneses que buscan la independencia. El año pasado se habló muchísimo de los independentistas hongkoneses, que eran estos revoltosos que rompían aquellos locales que eran de empresas chinas, cortaban las calles, manifestaban, prendían fuego todo, y la policía salió a controlar la situación. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Resulta que un chino llamado Chang asesinó a su novia embarazada en Taiwán. Y después de haber cometido ese femicidio, se escapó a Hong Kong para refugiarse. La cuestión es que el tipo, si bien se entregó, no lo podían juzgar en Taiwán porque en Hong Kong no hay extradición. ¿Qué decide el gobierno hongkones? Aprobar la extradición para que puedan juzgar a esta persona en Taiwán y que pague la condena por el crimen que hizo. Y ahí es cuando salieron los independentistas a decir no queremos la ley de extradición, porque según ellos, mediante eso van a poder extraditar a los opositores del gobierno. Eso es una conjetura. Pero implícitamente estaban avalando a este femicida para que no lo puedan extraditar. O sea, una causa tremenda. A partir de todo esto, lo que se cree es que Hong Kong es un caos. Tipo protestas por todas partes, un estado policial muy fuerte. Y como pueden ver, y les estoy mostrando, no se ve ningún punto de conflicto. Esto está recontra pacífico. Y sucede lo mismo que con el virus. Hay mucho sensacionalismo, pero la cosa no es tan paranoica ni tan alocada como te muestran los medios. Me vine para adentro, así me pueden ver un rato sin el barbijo. Voy a ponerme a editar este video rápidamente, así pueden seguirme el minuto a minuto en Hong Kong. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!